Y en otra información se realizó con éxito el ejercicio de simulación por erupción volcánica en cuatro municipios de Nariño. Las autoridades participaron activamente del evento. La Gobernación de Nariño, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres y las Salas de Crisis de los cuatro municipios involucrados realizaron el tercer ejercicio de simulación por erupción volcánica en Galeras y Chiles. Por el ejercicio, por la participación tanto de los municipios, Nariño, La Florida, Consacá, Cumbal, participaron sus alcaldes, todos los integrantes del Comité Operativo de Emergencia de estos municipios y también por la participación del Comité Operativo Departamental, donde vinieron la Fuerza Pública, el Ejército, Policía, los organismos de socorro. Entonces en participación muy contentos, los actores han participado y lógicamente se está evaluando los planes de contingencia, se está colocando a pruebas diferentes escenarios por colapso, heridos, muertos, afectaciones al sistema educativo, a salud y cada secretaría, cada ente que le corresponde, pues actúa, responde y plantea una acción frente a un hecho. La realización del ejercicio permite mejorar la planificación y preparación de los planes dispuestos ante una erupción volcánica, así como activar los sistemas de alerta temprana, evaluar las rutas de evacuación y las capacidades comunitarias ante una posible emergencia. Bueno, el día de hoy estamos llevando a cabo este ejercicio de simulación que arrancó a partir de las 8 de la mañana. En este ejercicio recreamos unos cambios de nivel de actividad amarillo-naranja-rojo. En rojo se presenta un fenómeno eructivo. A pesar de la pandemia a causa del COVID-19, el ejercicio se desarrolló cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos Las autoridades valoraron la participación activa del Comité Departamental de Gestión del Riesgo. Pues estamos en ese proceso. Pienso que nunca, siempre hay cosas pendientes por ajustar, por avanzar, pero estamos en esa tarea. Pienso que ese es el reto, la meta y queremos cada día prepararnos, pero creo que falta mucho camino por recorrer todavía. Ante los riesgos vigentes, el ejercicio se realizará de manera periódica para evaluar la capacidad de respuesta ante las eventualidades que se puedan presentar por una erupción volcánica. ¡Gracias!